Yo estoy dormida Y voy atada a una flor acuática y flotón En paz con el universo Por un río calmo Viajo mi letargo flotando hoy Por un río calmo Viajo mi letargo flotando hoy Yo voy en gravedad Ya no hay fronteras Un fluir atemporal Es el manzú caudal de mi pensamiento Por un río calmo Viajo mi letargo flotando hoy Por un río calmo Viajo mi letargo flotando hoy Por un río calmo Viajo mi letargo flotando hoy Por un río calmo Por un río calmo Por un río calmo Viajo mi letargo flotando hoy Por un río calmo 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 Yes hi ha No hay fronteras Por un río calmo Mi letágo flotando hoy Por un río calmo No hay barajoss No me hunda cansado, no No me hunda cansado, no No me hunda cansado, no Como el agua del fondo No me hunda cansado, no 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 No me hunda cansado, no